Histeria significa útero y fue una enfermedad de mujeres que hizo que un señor inventara esto. Vamos a ver, histeria era la palabra en griego para referirse al útero y de esta palabra viene nuestra palabra histeria, que durante muchos siglos se pensó que era una enfermedad que afectaba sobre todo a las mujeres porque, atentos, eran propensas a los desequilibrios emocionales y mentales. Pero tranquis, que tenía tratamiento. Una de las soluciones que se practicaba en las consultas médicas para las mujeres con supuesta histeria era el masaje de clítoris. Pero claro, los pobres médicos acababan con las manos reventadas de tanto tratamiento médico. Así que a finales de la década de 1880 el médico e inventor inglés Joseph Mortimer Granville inventó el consolador o dildo eléctrico para acabar con los dolores o espasmos musculares asociados entonces a la histeria femenina. Claro, así tenía la consulta llena todo el día. No se puede negar que fue un inventazo, ¿eh?